Bueno, vamos a ver qué viene dentro de la caja y cómo se arma por primera vez nuestra lupa estereoscópica SZM LED 2. Por una parte tenemos el estativo, el cabezal, una platina traslúcida, una platina opaca que puede ser negra o blanca según de qué lado lo pongan, un perno prisionero para sujetar la iluminación, el elemento de iluminación que es una lámpara LED, un adaptador para poner cámaras digitales compatibles, la fuente de alimentación de 6 volts 1A o 2A y una funda de protección. Ahora, lo que más van a usar casi siempre es la platina traslúcida, hay que ponerla contra el tope, alinear bien y apretar. Sí, con eso ya queda puesta. Después vamos a tomar el estativo, me aseguro que esté bien tomado de acá atrás en el poste, aflojo un poco el prisionero, pongo el cabezal, el cabezal tiene que deslizar suavemente. Una vez que esté en posición, se puede ajustar el prisionero. Finalmente, tenemos el sistema de enfoque, que es con estas dos pericias bilaterales y uno puede haciéndola girar en sentido contrario, hacer que sea más blando. Si lo dejan demasiado blando, van a notar que se cae solo el cabezal, o girándolo en sentido contrario, la pueden endurecer y con eso ya dejan en el nivel de tensión necesario esto. Paso siguiente va a ser instalar la iluminación. De iluminación ponemos este soporte por acá, pasan el prisionero y ajustan hasta que quede firme. Y esto se conecta a la parte superior del poste. Y luego, por supuesto, viene la alimentación normal, que es con lo que le van a dar alimentación desde la red eléctrica, con una pequeña fuente de 6V, 1A ya alcanza. El plug es un DC plug estándar con el tip positivo. Y con esto ya estaríamos como para arrancar. Bueno, en estas condiciones, con esto ya enchufado la 220, bueno, por acá entran 6V, no entran 220, ya estaríamos en condiciones de hacerlo andar. Vemos que tenemos dos perillas de regulación. Una de las perillas comanda la iluminación superior y la otra, que está del otro lado, vamos a ponerlo ahí. Esta maneja la iluminación desde abajo. Eso sería todo lo que le hace falta para el armado del estándar, de la lupa estándar. Por supuesto, como siempre, en estas lupas, este control es el de enfoque y este otro control es el de zoom. Este equipo en particular tiene un objetivo que va desde 0,7 hasta 4,5 por. Y si eso lo multiplicamos por el aumento de los oculares, que son de 10, nos da un aumento total que va desde 7 hasta 45 por. Gracias. 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 Gracias.